Bienvenidos a FUFTV, les presentamos todo el resumen de la segunda división Se midieron Ocean Cush y Villa Teresa 5 a 2 para Villa A los 10 minutos el abecedario abre el marcador Bienvenidos al show de Ernestito Empata las cosas, lo da vuelta tras una gran definición Hack trick para él tras otra gran definición tras su pase al medio Y después aparece Tincho Rey tras un excelente enganche y 4 a 1 para Villa Va a descontar ahora Nacho tras una fortuna del goalkeeper Y cierra esta lotería póker de Ernestito Uru Choque de oficiales alto, Perú y Cerro largo 2 a 1 para Lara Chan A los 40 minutos centro para que el Cebala coloque contra el palo A los 85 minutos va a aparecer Mauricen y pone el 1 a 1 casi final Pero a los 90 magistral pase de Meruni para que el Ceba define el 2 a 1 final Se enfrentó Venezuela y Plaza Colonia 1 a 0 para Venezuela A los 62 minutos un centro para que Maui ponga el 1 a 0 final Rivera Pro Club y Minas City 3 a 1 para Rivera A los 5 minutos va a aparecer pase al medio para que Quinteros y 1 a 0 A los 7 misma fórmula para que Mack 2 a 0 Rivera Dice mi mamá que descuente porque esto está muy aburrido Pase mal dado al medio y Marquitos aproveche 2 a 1 Y cierra el 3 a 1 doblete de Mack La Ufarra esportivo rústico 2 a 0 para la Ufarra Centro el segundo palo y Tommy Blanco pone el 1 a 0 Corner del goalkeeper sale a los Superman y Tommy pone el 2 a 0 final Estas son las posiciones de la segunda garra Charruga 12 unidades Villa Teres y Cerro Largo 10 Frontera 9, Portu City y Minas City 7 Y cierra la tabla Academia con 1 punto Alto Perú y Tailor United con 0 puntos Esto fue lo que pasó en la segunda división Para más información visita nuestras redes ArrobaFood y Sport Nos reencontraremos en la próxima